Bueno, hoy no es un buen día para Podemos. Mucha gente que nos votó, que confió en nosotros, no está entendiendo lo que está pasando. Hoy el grupo parlamentario tenía que haberse reunido para ver la crisis del gobierno de Cristina Cifuentes, los casos de corrupción, el no poder aprobar nada porque no tiene mayoría, y hemos estado hablando de nosotros. La democracia no solo son formas, pero las formas son importantes y yo creo que la democracia que queremos para este país, la transparencia que queremos para este país, la proporcionalidad debemos aplicarla internamente. Y yo creo que eso es uno de los elementos que tenemos encima de la mesa que tenemos que trabajar. Por mi parte, voy a seguir trabajando con el mandato que me dieron los madrileños. Los madrileños me votaron y me pusieron de portavoz y yo voy a seguir haciendo ese trabajo, un trabajo fundamental, porque ahora lo que es importante es que los madrileños cambien su forma de vida, la región, para eso vinimos y para eso para confrontar con el modelo que tiene el Partido Popular. La desigualdad en la región, las listas de espera o la pobreza energética no pueden esperar y voy a trabajar por eso y también voy a trabajar por un Podemos más plural, más participativo, donde las primarias tengan más importancia, donde sea democracia dentro y fuera y donde la discrepancia no sea un problema y sea un valor. Yo voy a dar un paso al frente. Ayer mismo conseguí que tres personas que se habían borrado de Podemos volvieran a inscribirse, y yo creo que eso es lo que toca. Queremos un Podemos mejor, porque un Podemos mejor hará un país mejor y yo voy a trabajar por que Madrid sea una región mejor.